Otra como tú no encontré en otra parte Hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Y yo no te veré nunca más Alcalde en la Sonora 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 Hoy empecé a extrañarte Y a necesitarte Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Y si no te veré nunca más ¿Qué pasó que hoy te siento tan distante? ¿Acaso dejaste de amarme? ¿Por qué no vienes a buscarme? Pero tú no vuelves Te juro que me acuerdo de cada instante Pero no cuando te marchaste Yo tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más Hoy sabes el dolor que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Hoy si no te veré nunca más Y preguntarte ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y tú tan solo te vas Y tú tan solo te vas Te vas, te vas Te vas, te vas ¿Dónde estás? Hoy quiero encontrarte una vez más No sabes el dolor que me das Y te pregunto ¿Dónde estás? Y si no te veré nunca más Publicidades Jamaica Publicidades Jamaica